Un poquito, Miguel. Un poquito, Miguel. Un poquito más, Miguel. Un poquito, Miguel. Un poquito, Miguel. Un poquito más, Miguel. Un poquito más, Miguel. Un poquito más, Miguel. Pueden aguantarse ahí. La derecha delante y la izquierda atrás. Un poquito más. Quiero que no te cae el mío. Yo esto que no te cae el mío. No en el sitio, oye. No nos da nada de frente. Siempre en el sitio. ¡Vamos! 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 ¡Cállate de frente ya! ¡Venga otro! La derecha, la derecha, la derecha! ¡Venga otro! ¡Venga otra! Bueno, bueno, bueno... ¡Bueno, bueno! ¡Gracias! Ahora nos quedamos parados, ¿eh? ¡Pará! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!